A partir de su construcción hace 25 años, el Mercado Zonal de Santa Rosa es una fuente de ingresos para más de 100 locatarios, quienes a diario buscan salir adelante con la venta de diversos productos. Desde muy temprano, frutas, verduras, carne fresca, pan, entre otros artículos, son comercializados en los puestos del Mercado Zonal, aunque en ocasiones los comerciantes no obtienen los resultados esperados. Por lo general, los pasillos del popular establecimiento se encuentran vacíos. Pues nuestro mercado más o menos que puede llegar a los hoyos del señor presidente, a ver cómo nos puede apoyar, porque el mercado solo, mire, están los pasillos que se encuentran solos, no hay ningún movimiento. Los comerciantes explicaron que tras la llegada de diversas tiendas departamentales alrededor del mercado, las ventas comenzaron a disminuir. De igual forma, puntualizaron que la falta de publicidad no permite que las y los visitantes conozcan los servicios que el Zonal de Santa Rosa les ofrece. Se debe que ya hay muchas tiendas comerciales, son las que nos han venido a acabar a nosotros los pequeños comerciantes. Y principalmente también el agua que no tenemos aquí en el mercado, siempre se tiene que estar comprando el agua. En qué condiciones estamos, cómo están los pasillos, que no hay venta, pues han ido bajando demasiado las ventas. Pues por tantas cosas, ¿no? En primer lugar que los paros, las tiendas, todo eso nos ha venido a crear problemas a nosotros de los mercados. Ante las carencias que atraviesan los locatarios, estos exigen a las autoridades correspondientes priorizar el cuidado y mantenimiento de los mercados ubicados en la capital oaxaqueña, establecimientos que funcionan como fuentes de ingreso para miles de oaxaqueños. Nos perjudican mucho los bloqueos, sí nos perjudican porque la gente ya no ingresa, ya no hay paso, ya no hay libre acceso. Que nos den más publicidad, que nos den, estamos en la mera entrada y no tenemos la suficiente publicidad. Se abocan más a otros mercados, los del centro y a nosotros que estamos a la entrada no nos dan publicidad, quisiéramos más publicidad. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez.